Para todos los hombres de corazones duros y fríos, para ustedes va este palo con amor. Para todos los hombres de corazones duros y fríos, para ustedes va este palo con amor. Casi imposible evitar amor a los que son tuyos, porque tu orgullo no conduce a nadie. Cielo más divino, lo que Dios ha dicho, es evitar amor a los que son tuyos, es evitar amor, hombre de madera. Tienes que dar amor, hombre de madera, a los que son tuyos, te lo dice la tigresa del oriente. Para la costa, la selva. Escucha, escucha, que hace muchos años trato de entenderte y no he podido, hombre de madera, y no he podido, hombre de madera. Porque a ti te hace muy difícil, casi imposible, el luchar amor a los que son tuyos, porque tu orgullo no conduce a nada. Yo quiero saber, 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 que es lo que tú tienes. Si es un corazón o una madera, si es un corazón o una madera. Para mi tierra querida, Iquitos, la tigresa del oriente